Creo que tenemos ya comunicación con el profesor, con el doctor Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte también desde esta mesa. Es un placer y te agradezco mucho que nos acompañes en Los Intocables, en Distrito Televisión. Oye, que dice Nadia Calviño, que dice Escrivá, que dice María Jesús Chiqui Montero, que lo están haciendo bien, Daniel. Es más, Chiqui Montero hace unas horas, que no la tengo yo por aquí porque luego vamos a escuchar unas declaraciones de Escrivá. Dice Chiqui Montero que España, que no hay ningún riesgo de recesión. Los economistas liberales, Daniel, es que sois unos catastrofistas, según este gobierno. Es que asustáis a la gente. Los economistas liberales, los conservadores, los extremócritas, etcétera. Todo el mundo que no se ha comprado a las medidas del gobierno, pues obviamente está viendo ese riesgo, que es un riesgo muy evidente. Y en cualquier caso, incluso las propias estimaciones constantemente a la baja del gobierno, está ese riesgo. Porque si ves la propia estimación del gobierno y quitas las expectativas completamente injustificadas de formación bruta de capital, pues resulta que la economía española, quitando el gasto público, va a estar prácticamente en estancamiento en el año 2023. Pero lo más grave de todo esto es que digan que sus medidas están funcionando. Porque, claro, la inflación a impuestos constantes, datos del INE, está en el 9,3%. Significa que toda esa batería anunciada una y otra vez a bombo y platillo para, entre comillas, reducir la inflación que han anunciado, no ha tenido ningún impacto. Segundo, más importante, la razón por la que ha, entre comillas, se ha moderado la tasa de inflación, que, ojo, no es bajar los precios, es que se modera la tasa a la que aumentan los precios. El otro está en los medios de comunicación cercanos al gobierno diciendo que han bajado los precios. No, los precios suben y siguen subiendo de una manera alarmante. ¿Y alarmante por qué? Porque hemos visto los datos de inflación de Suiza, hemos visto los datos de inflación de Finlandia, hemos visto los datos de inflación de países de nuestro entorno y seguimos con un nivel de inflación completamente injustificado para un país desarrollado. Y sobre todo porque lo que en realidad ha reducido el aumento de los precios ha sido una caída en la parte que tiene que ver con vivienda, que es puramente técnica. ¿Por qué? Porque es por la supuesta bajada del coste de la electricidad. Pero es que a nadie le ha bajado el coste de la electricidad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que está saliendo, no está saliendo en el IPC lo que pagamos en nuestra tarifa, sino el precio mayorista que se ha moderado. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el gobierno es agradecerle a la OPEP y agradecerle a Putin en todo caso que hayan bajado los precios de las materias primas desde marzo y a pesar de todo ello, la realidad es que la inflación no solamente es elevadísima, sino que, más importante de todo, la inflación subyacente, excluyendo el coste de la energía y de los alimentos, es del 6,2% y, ojo, el coste de los alimentos ha subido un 14%, que se dice pronto. Que se dice pronto. Oye, Daniel, el ministro Escribá, digo yo que un ministro del gobierno de España, pues debería tener más como norte y guía el templar gaitas que no el llevar continuamente el toro al caballo, pues se ha empeñado en seguir ahondando ahí, seguir metiéndole el dedo en el ojo a la COE, a los empresarios que están enfadados, pues claro, dicen y dicen bien que les han subido las cotizaciones sociales, las cosas como son. Y entonces Escribá dice que no, que bueno, sí, que claro, que les han subido, como sube la inflación y tal, pero que cuando la inflación bajaba y bajaban las cotizaciones sociales, que no le decían nada. Y ha dejado caer un dardo que a mí me ha resultado especialmente envenenado. Dice Escribá, espero que el malestar no amenace el futuro de las pensiones. Claro, es que es alucinante, ¿no? Pero es alucinante sobre todo escuchar a Escribá, hay una película de los años 80 que se llamaba Kramer contra Kramer, yo siempre hablo de Escribá contra Escribá, porque Escribá cuando estaba en la IREF recordaba el efecto negativo que tenían las elevadísimas cotizaciones sociales en España, mal llamadas cotizaciones sociales, porque yo no sé por qué las llaman cotizaciones sociales, son impuestos al trabajo. Hablaba del impacto negativo en la contratación y de que lo último que se debía hacer, y hay una presentación suya muy detallada hablando sobre ello, y ahora dice lo contrario. Y ahora dice lo contrario, pero sobre todo dice lo contrario de una manera como amenazante, como me acabas tú de demostrar, ¿no? O sea, dice, oiga, y cuidado con quejarse porque la cosa podría ser peor, ¿no? Por otro lado, cuando la inflación bajaba, no bajaron las cotizaciones sociales, subieron las cotizaciones sociales. En España se ha tirado de impuestos al trabajo constantemente, y tenemos una de las cargas impositivas al trabajo más elevadas de nuestro entorno. Por lo tanto, lo que dice no tiene ningún sentido. Está claro. Te voy a despedir, Daniel, dejándote un titular, una declaración que te va a gustar bastante más. Ayuso ha contestado a Escriba, que también le da a la presidenta madrileña de vez en cuando, y le ha contestado además de una forma especialmente gráfica. Escriba, voy a ser la peor pesadilla de todos los que se empeñen en subir impuestos en la Comunidad de Madrid. Pues sí, y menos mal, porque si vemos los últimos datos de empleo, si no llega a ser por los datos de Madrid, no hubiese habido ningún tipo de creación de empleo en el mes pasado, ¿verdad? Yo creo que estamos en una situación en la que Portugal, por ejemplo, que tiene un gobierno socialista, está llevando a cabo exactamente las políticas contrarias al gobierno de Sánchez, que está podemizado y que ha podemizado hasta Escriba, que era una persona y es una persona, para empezar, recordemos lo más importante. No es que sea Escriba contra Escriba. Escriba sigue pensando exactamente lo mismo que en la época de la IREF. Lo que pasa es que ahora tiene que justificar una posición de gobierno que él mismo no reconoce como positiva. Y, por lo tanto, lo que están creando son enemigos exteriores. Es decir, si ahora el empleo o la inversión van peor, ¿a quién le van a echar la culpa? A los empresarios, no al que cruje a impuestos, a los que crean empleo y crean riqueza. Doctor Daniel Lacalle, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más en Los Intocables, en Distrito Televisión. Cuídate mucho, Daniel, y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches.